Felipe VI reivindicó la monarquía parlamentaria existente en países como España y Países Bajos como un modelo de Estado que garantiza estabilidad, continuidad, neutralidad política y el bien común de sus sociedades. Rodrigo Fuente de la Agencia EFE no tiene todos los detalles. La visita de Estado que los reyes Felipe VI y Leticia iniciaron este miércoles a Países Bajos, donde fueron recibidos por Guillermo Alejandro y Máxima en la Plaza Damm, ha dejado una insólita imagen al final del día. Leticia, aquejada de un neuroma de Morton en su pie izquierdo, ha participado sentada en el besamanos previo a la cena de gala ofrecida anoche en el Palacio Real de Ámsterdam. La princesa Amalia asistió a la cena en su estreno en una visita de Estado de un mandatario extranjero. También lo hizo la reina Beatriz de 86 años, quien abdicó en su hijo en 2013. Ya en el brindis, Felipe VI ha reivindicado la monarquía parlamentaria existente en ambos países como un modelo de Estado que garantice estabilidad, continuidad, neutralidad política y el bien común de sus sociedades. El rey también ha celebrado que ambos países afronten el futuro de sus coronas de la mano de dos jóvenes mujeres, las princesas herederas Amalia, de 20 años y Leonor, de 18. Su homólogo neerlandés resaltó que España ocupa un lugar especial en su corazón, ya que fue en la Feria de Sevilla donde conoció a su esposa máxima, pero también porque la princesa Amalia, heredera del trono, residió en Madrid el pasado año tras recibir amenazas. Durante la jornada, Felipe VI y Guillermo Alejandro visitaron la Fundación Cruyff, dedicada a facilitar la actividad deportiva. Y de ahí al puerto de Ámsterdam para dar un nuevo impulso al proyecto del corredor marítimo con Bilbao para distribuir hidrógeno verde. La visita, que concluye este jueves, sienta las bases para una nueva etapa entre ambos países, ha destacado Felipe VI. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.